El tan anhelado día llegó, atrás quedó el quinto partido, atrás quedó el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Hoy 17 de junio, día del padre, México tenía una cita con la historia. Todos los ixtapaluquenses teníamos que presenciarlo, cientos de personas se dieron cita en la explanada municipal de Ixtapaluca, donde además de tener un ambiente 100% familiar, instalaron pantallas para poder observar el partido. No me esperaba ese resultado, pero ya sé más o menos por qué México va ganando 1-0. Lo que pasa es que Alemania iba más al ataque, entonces México se va en la defensiva. Entonces como veían que Alemania se abría mucho, pues aprovechaban más en un lado lateral, pero Alemania actuaba rápido en la defensiva. Hoy no importaban los colores, ni el equipo, ni los favoritos, importaba la selección mexicana de fútbol. Al minuto 32, producto de una jugada de la selección mexicana, Irving el Chucky Lozano hizo vibrar a toda una nación. Así es amigos de Canal 6 y de Intensamente Deportes, ¿estamos con? Daniel Costa García. Coméntanos, ¿qué te pareció este partido? Creo que nadie se esperaba este resultado, pero se tiene que aplaudir. Le ganamos al campeón del mundo y en su debut. No, pues sí, reconocer al equipo mexicano que se esforzó desde el inicio hasta el final de la cancha. ¿Y crees que México en este mundial pasa del quinto partido? Sí, la alineación de Osorio la verdad es una buena alineación para iniciar y creo que pueden ganar, pueden llegar al quinto y hasta la alba final. Hoy el ángel de la independencia volvió a llorar, pero esta vez estrenó unas nuevas lágrimas. Así es, unas de alegría. Reportó para Canal 6, Luis, el abuelo Vázquez.